qué onda viejones por aquí venimos nuevamente con un nuevo vídeo por aquí viene mi compa el chivo venimos hoy a una fiesta tradicional de allá de Oaxaca de mi estado y lo traje para que conozca las tradiciones de Oaxaca que hicieron aquí en san jose california esto se llama la guelaguexa donde va a haber diferentes bailes y comida también pues bueno vamos a ver qué le parece aquí al compa chivo sí vamos a conocer algo nuevo una tradición nueva de tradiciones de por allá de Oaxaca vamos a conocer las tradiciones de las muchachas oaxaqueñas nada más que ahorita viene medio enojado porque lo parqueamos por allá muy lejos donde hay mucho polvo mucha tierra y no 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 viene a gusto muy feo este muy feo el parque ahorita por acá no me hicieron ninguna caminita ningún camino especial no es que no nos avisaron a los dueños que iba a venir el chivo bueno pues amigos ahorita les vamos a documentar cómo son los bailables y la comida más que nada yo vine por yo creo que sí más que nada yo vine por la comida que tenía hambre pero tenemos a documentar cómo son los bailables tradicionales de allá de Oaxaca de la mentada de la guelaguexa bueno yo vengo a ver una a las muchachas de Oaxaca a lo mejor me amarro una para que me haga un buen mole para que te haga una playuda una buena una buena este platiza una mesa llena de pura comida de la pura buena oyes este a ver si no me sale una huevona igual que yo oyes este ya habías escuchado esto de la guelaguexa o de los bailes tradicionales algo así la verdad no yo solamente he escuchado de las comidas o simplemente que están buenas tú no vienes para comer vengo haciendo espacio tienes espacio así para ver qué tan buena está la comida para si está buena para hacerme un triple sin modos brother que tienes que pagar para que para que venga la muchacha porque si no no mira nada pues es que tengo cara de niño mami me trago 10 dólares dice que los señores 10 pues pero no güey tú ya estabas muchacho para que vea Pues luego luego se vino por aquí al medio a ver las artesanías mira para que veas esto son las artesanías de oaxaca pues no conocían son muchas artesanías de todo lo esto es traído directamente desde allá mira aquí está una paquetada de una salsa mi para que le compres a la novia el molcajete para que le compres a la novia el molcajete para que le compres a la novia el molcajete le llevo una de estas para que se ponga a hacer tortillas quien sabe porque si te gustaron los esos o un regalo para la novia ya ves que allá te iban a salvar con los cinco bueno pues estos son hechos en Oaxaca gracias que compraste tu primer obsequio que vas a tener de recuerdo un mendigo pajarraco aquí color rosita azul quien sabe este lo sacaron como de Rusia vamos a ver que más miramos por aquí para que tengan buena suerte estos son los bailes tradicionales de Oaxaca ¿cuál es tu opinión de lo que estabas mirando ahorita? ¿qué te parece? bueno parece que todo está bonito es interesante hay muchas cosas ¿habías visto esto antes allá en tu tierra o alguna vez? ah si he visto pero aquí hay cuatro tortillas ahorita vamos a ir a buscar algo de comer ahora porque hace hambre vamos a ir a buscar algo de comer ahorita porque pues hay que llenar la panza primero y ya después le vamos a seguir mostrando más de lo que está aquí en esta que es la de Oaxaca ahorita vamos a mostrar los bailes ahorita me voy a acercar para allá ¿nos podemos sentar aquí? gracias así es como hacen las playudas aquí ¿me puedo grabar nuestras playudas? estas son las playudas oaxaqueñas miren por acá están las las memelas son las memelas son las memelas estas mira nomás lo que se va a comer brother ¿qué te pareció? ¿te asustaste? ahorita te ayudo bueno pues ahora si ya quedamos nieve de limón nieve de tuna y de vainilla rico sabor y bien de los artesanos grigoleros marquibarquillo a continuación parece que ya está el grupo folclórico el ballet folclórico de Santa Elena parece que ya están listos la banda filarmónica gritamos fuerte los aplausos para recibir al ballet folclónico de Santa Elena con sones de chilena de punta de punta de guerrero fuerte los aplausos de punta de punta grigoleros 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué más se te apetece comprar ahorita? Pues no sé, vamos a ver, a ver qué es bueno miramos. ¿Un sombrero o algo? Un sombrero para el grupo, mira. No, ahorita el sombrero no. Me va a tomar la greña. Bueno, todas esas cosas son traídas directamente desde Oaxaca. Mira, así va a chiflar con el pajarito, mira. Así como está echando la señora. ¿Dónde lo dejaste? ¿Meotré? Mira los zapatos, los guaraches. Gracias. Necesitan agua. Esta no. ¿Dónde lo puedo sacar canciones? Pues sí. ¿O sí? ¿Cuánto está? 15. 15. Es que es pura artesanía de Oaxaca, ¿verdad? Son traídos directamente De Yoyo Son todas las artesanías No brother, ni te lo lleves No creas de reír Amigos, esos trompos me recuerdan Mi infancia ¿Te lo vayas brother? Sí Va a ser otra adquisición aquí Usted tiene canción, si su bella sabe tomarla Esta Pero es esta con pura agua No lo traigo, no lo traigo No lo traigo ¿Dónde está? Agarra la que le guste ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está bien acá? ¿Ya le vamos a buscarme de allá? ¡Ya vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Para chiflarle a las morras! ¿A quién le van a chiflar? ¿Así le van a chiflar a las muchachas? ¿Así? ¡Así mero! ¡Órale! Oye, me gustaría una máscara, eh Esa te conformas con la que traes ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Ahora o! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡¿O flights panrinaBos con caña Topla? ¿T qui ballot parks? este otro pajarito, de veras te gustan los pajaritos de la venga? los pajaritos de la venga, mira tú que vende de allá de ver, es lo que más te vende encantable este allá a ver esta oiga nunca pensé que iban a gustar estas cosas ah claro, son cosas burladas de allá de Oaxaca, está bien bonito, hay palazamas es arte, son cosas bonitas o cosas que no las hay en cualquier lugar te gustó mucho eso? estas cosas todo funciona pues nomás tienes que soplarla ahí hey, we're part of the vlog what do you do? yeah no te convence ah si igual te convence digo de estos? si este este y este este y este 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 verdad? pero va a llegar? creo que sí ahhh algo difícil que estaríamos en casa ven tu lado eh ah si? ooooh toda la cascarita no 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 ahora brother llévate eso no 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 a tiempo el otro para que le deje un poquito más de agua de esta que no pueden hacer esta chido este dejo, tejidos a mano cuantos? 15 creo, 15? no sé, llevarme el azul, pero como que me convence más el azul este? este a ver tiene dos gran pajarracos, tiene dos puros pájaros llevaste un colibrí, puros puros pájaros llevaste este es el mole oaxaqueño, verdad? si, mira, ahí está el mole este pan es muy sabroso chocolate probámoslo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé está caliente, verdad? está caliente, verdad te van a lastimar los ojos azules que tienes si, estos ojos están hermosos, me están acabando de quemar está haciendo un calorón, pero fuerte aquí mi brother ya no aguanta el calor no, pues yo creo que ya estuvo por hoy día ¿te sientes azufocado? si, ya estuvo ahorita y luego bien empolgado, aquí está no, si no hay nada y luego con tu adera miren ¿qué te pasó? miren aquí andamos tomando la sombrita amigos está muy, muy caliente hoy en día la mera verdad que, este... no, no, si, siempre quema para que andemos en el desierto últimamente han aumentado los grados de calor, ¿de ven? ah, sí, 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 ahorita, sí está la nieve, solita, acá nos da un delinquete estamos como las vacas ahí cuando les da calor y se ponen la sombrita más falta que estamos con la lengua de acuerdo esto es una... para que se vengan a echar una ensomada aquí se limpien de todo mal Muchas gracias por estar, estamos bien llegados, y usted y nosotros acá acompañándonos, una vez hablamos en Perfección. Bueno pues, nos pasamos, he ido aquí en la Guelaguexa, es un festejo tradicional ahí del estado de Oaxaca, si pues lo traje aquí al Chivo, pues vengo hasta Rubio, me miro hasta Rubio, ¿será que es el pelo? Es el que es el sol, que ya se quemó. No amigo, nos dieron una, había una polvadera ahí, una buena polvadera, y pues, bueno, ¿qué te llevas de esta fiesta de aquí, de este evento que venimos? Bueno, de esto me llevo una gran mochila, llena de puros güeros, de puros pájaros, yo, yo, muchos pájaros, y los pájaros ahí que cantan y hacen voces, y hasta unos que hablan. Compró muchas artesanías, compró muchas artesanías guajaqueñas, y del otro lado ya se escucha la banda por allá también, va a haber baile y todo el rollo. Hoy es domingo, día de puro, de puro salir a la pasión. Hoy es domingo y el cuerpo no sabe. Bueno viejonos, pues espero que les guste el video. Ahí grabamos un poquito de todo, nada más que no alcanzamos a grabar tanto porque la neta está muy caliente. Y pues ya nos venimos, ya casi iba a terminar también esto, así es que saludos a todos y ahí estamos.